Música Joder, fue con muchas ganas y mucha ilusión después del buen sabor de boca que tuvimos hace 6, 7 años Es que es tanta la satisfacción y tanto las ganas que queríamos devolver y estar con ustedes de verdad, de corazón Y cuando tuvimos la oportunidad de ofrecernos, de devolver, dijimos, mande el nebo Pues lo que vais a ver es el espectáculo que está dando Obús ahora en el año 2000 El espectáculo es con Carlos a la batería Pero dentro de eso, lo más guapo que vamos a ofrecer va a ser la música que hace Obús Y sobre todo la energía y las ganas con las que venimos aquí Venimos con muchas ganas de tocaros los cojones Y que reáis, que os divirtáis como nos vamos a divertir nosotros Y eso es lo que va a ofrecer Obús aquí en Quito Y eso es lo que va a ofrecer ¡Gracias! 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 Obus es una máquina, Obus es un nombre, Obus es un nombre que tiene que continuar, que tiene que seguir caminando y desgraciadamente si hay alguien que no pueda continuar, el nombre de Obus tiene que estar ahí. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Lo que nos apetece es seguir trabajando y seguir creando canciones nuevas. Y en el 2009, pues, eso estará plasmado en un disco que espero que les guste mucho. Y en el 2009, pues, eso estará plasmado en un disco que espero que les guste mucho. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Aunque no sentir tus gritos, retomar el paramellón Y meter tu voz en alto, mientras con tu rock and roll ¡Qué te joda! ¡No voy a cambiar! ¡Qué te joda! ¡No! ¡No pienso cambiar! ¡Qué te joda! 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 ¡Gracias! ¡Qué te joda! Gracias por ver el video.